Queda muy poco para que inicie la Liga 1 y sé que te va a resultar un poco extraño de que alguien de afuera se interese, opine o le preste atención a este tipo de torneo, con todas las deficiencias que ya conocemos de memoria. Pero debo reconocer que este año miro con otros ojos al fútbol peruano. ¿Será que se comienza a chicar esta brecha de nivel entre el fútbol local e internacional? ¿Cuál es la verdadera causa del bajo rendimiento del fútbol peruano? ¿Y qué hará posible que se comience a gestar una nueva era? Así que quédate hasta el final, bienvenido Irinesport, porque en este video voy a estar respondiendo a esas preguntas con respuestas que quizás no te las esperabas, pero bueno, es lo que yo considero de por qué la Liga 1 y la Liga peruana se está volviendo más interesante y que dará que hablar en los próximos años. Siempre se dijo que la Liga 1 era el peor campeonato de Sudamérica, ¿pero era para tanto? Bueno, en 2022 la Federación de Historia y Estadística del Fútbol había dado a conocer el ranking de las ligas más competitivas a nivel mundial, basándose en un sistema de puntos en el cual se considera los resultados internacionales de los equipos, el nivel de inversión de los clubes y de competencia. Y sí, no había nada nuevo por descubrir. Terminaba confirmando lo que ya todos sabíamos. Era la peor de Sudamérica. Bueno, no tanto. Ubicándose en el penúltimo puesto, superando solo a Venezuela porque la Liga Boliviana ya mira desde arriba. Sin embargo, en los últimos años es innegable el crecimiento económico y la estabilidad del país con respecto a otros de la región. De hecho, según las más recientes proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, estima que entre los países sudamericanos que más crecerían en este 2024, en la cuarta posición se ubica Perú. Y esto tiende a aumentar en los próximos años. Y como todos sabemos, economía y deporte van de la mano. Sin ir más lejos, en este año, a nivel sudamericano, la Liga 1 se ubica en el puesto número 6 del ranking del sitio Transfer Market en cuanto a su cotización. Todavía con una diferencia monstruosa con respecto a Brasil y a la Serie A o a la Liga Argentina, que tienen los planteles más caros y que mueven muchísimo dinero. Pero superando Uruguay, uno de los países más exportadores de jugadores y que además los tienen las principales ligas europeas. Y también a Paraguay, que tiene el tercer torneo más competitivo a nivel sudamericano. Bueno, no todas son malas, ¿no? Y esto se debe a las grandes contrataciones que vienen realizando los clubes peruanos para reforzar sus equipos que han incrementado considerablemente sus valores en el mercado de pases. Y no tengo duda que esto irá en aumento en adelante. Por ejemplo, con la llegada de Sebastián Rodríguez, el uruguayo exjugador de Peñarol, al club Alianza Lima, que hizo que el cuadro blanque azul llegara a una cifra récord y se convirtiera en el club más caro de la Liga 1 2024, alcanzando los 16 millones de euros. Pero bueno, no solamente hizo este tipo de inversiones fuertes este año, sino también en el anterior, donde se contrataron jugadores como Cristian Cuevas, Zambrano, Zabac, pero bueno, no fue lo que se esperaba y que las inversiones tampoco fueron muy bien gestionadas. Muy de cerca le sigue el Sporting Cristal, que con la presencia de Ignacio Da Silva y Joao Grimaldo, el cuadro rimense está valorizado en unos 15 millones y medio de euros aproximadamente. Pero a pesar de todos los refuerzos que se hicieron este año, el año anterior ficharon a un técnico como Thiago Núñez. Quizá el hincha no esté muy contento porque no se consiguió avanzar en la Libertadores ni conseguir el título local, pero se dejó una idea de juego, una escuela brasileña, con un proyecto de desarrollo deportivo, como fue la implementación del Departamento de Fisiología, con el objetivo de estudiar y obtener datos importantes sobre el rendimiento de los jugadores que ayuden los próximos desafíos. Y qué es lo que hoy en día el fútbol requiere. Luego sigue el campeón peruano universitario de deportes, que tras la salida de Piero Quispe su valor tuvo una baja considerable, y bueno, ahora el club está valorizado en unos 13 millones de euros. Pero ficharon un técnico como Jorge Fosati, que después de 10 años le volvió a dar la alegría del título al hincha crema, y que hoy por hoy es el técnico de la selección peruana, y donde se ponen todas las expectativas de clasificar a un mundial nuevamente. Y para cerrar con los cuatro valiosos, no podemos olvidarnos ni dejar afuera a Melgat, que pese a no haber realizado una gran cantidad de fichajes, alcanzó los 11 millones de euros, el cual por su paso estuvieron técnicos como Néstor Lorenzo, que ganó títulos, y con una excelente campaña en Copa Sudamericana, haciendo historia con este equipo, y que es uno de los clubes provincianos con uno de los proyectos deportivos más serios del Perú. Inevitablemente esto hace que se esté mirando con otros ojos al mercado peruano. Y de hecho no es casualidad que muchos técnicos y jugadores prefieran venir acá. Y sé que ahora me dirás de que se traen jugadores veteranos, que están próximos al retiro, que no son tenidos en cuenta en sus países, técnicos sin experiencia en primera, y bueno, en algunos casos estoy de acuerdo, pero en otros no. Pienso que esto irá mejorando, porque esta brecha se irá achicando cada vez más. Si querés ver más análisis del fútbol peruano, suscríbete a este canal, porque voy a estar subiendo mucho más videos. La crisis económica de algunos países hace que cada vez menos se pueda competir en cuanto a contratar fichajes extranjeros o mantener jugadores en sus propias ligas. Hoy por ejemplo a Argentina le está pesando esto, a pesar de que su liga sea una de las más competitivas, pero muchos jugadores buscan nuevos rumbos, ya sea para tener más continuidad, ganar dinero, y por qué no, llegar a ser figuras en otro país. Y esto no lo digo yo, sino que el Centro Internacional de Estudios Deportivos, la CIES, en un informe que realizó en el 2023, el destino de los jugadores argentinos después de Chile y España era Perú. Y como dice el dicho, toda crisis es una oportunidad, y en este caso Perú la tiene que aprovechar muy bien, porque no solamente estas migraciones harán crecer al fútbol en muchos aspectos, sino también hacerlo más entretenido. Ahora yo pensaba, ¿cuál es el principal problema la principal causa del bajo nivel de los peruanos, ya sea a nivel local o internacional, si cada vez se está invirtiendo más? Que tal vez sea la famosa argolla, el personal no capacitado, dirigentes, ingresos que solamente provienen de derechos televisivos, y un sin fin de cosas más. Pero, ¿qué pasa si te digo que ninguno de estos es realmente la causa del problema? Para mí, el error radica en que tendemos siempre a fijarnos y centrar el problema en aquello que se ve, como en lo que te acabo de mencionar anteriormente, en lugar de fijarnos en aquello que no se ve, en el trasfondo de toda esta cuestión. Porque al fin de cuentas, lo que es visible termina siendo pasajero, y además de no acabar nunca, la larga lista de cosas a solucionar, que sin duda se volverán a repetir. Mientras que lo que no se ve es el verdadero problema, y cuya solución es lo que hará crecer y avanzar al fútbol peruano. Para que me entiendas mejor, de nada te va a servir invertir en infraestructura, en menores, en un plantel carísimo, talentoso, si no se tiene una idea clara del rumbo que se quiere tomar, del camino que se pretende seguir, para que empiece a tener peso y reconocimiento a nivel local e internacional. Una vez dicho esto, yo creo que para mejorar el nivel del fútbol peruano, es tan simple y complejo a la vez como la consolidación de una idea. Sí, una idea que yo la divido en tres partes. Una que tiene que ver con la construcción de un estilo de juego, de una manera de entender y sentir el fútbol, y que esto sea una filosofía de vida. Que le dé identidad, efectividad, y que deje un legado. De manera que los técnicos que vengan después puedan continuar con una línea de trabajo y que no sea siempre un volver a comenzar. La segunda que tiene que ver con el perfil de jugador que se pretende o que se quiere conseguir, de acuerdo con ese estilo y que también cumpla con requerimientos a nivel mundial. Como es, por ejemplo, la formación del jugador atleta, inteligente, técnico, táctico. Y no esperar que jugadores como Grimaldo o Piero Quispe destaquen por circunstancias fortuitas, sino que esto pueda ser programado y premeditado. En el cual, durante su etapa formativa o durante toda su carrera, se dé especial atención al aspecto nutricional desde niños, una preparación física basada en ciencia, en datos, tecnología, y fundamentalmente también preparar la mentalidad del deportista, pero no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel cognitivo. La resolución de problemas, la toma de decisiones, la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones para llegar de la mejor manera al alto rendimiento. Y un claro ejemplo de esto es lo que viene haciendo Ecuador y que se ven los resultados en la Copa Sudamericana. Y sí que el club es que vienen trabajando muy bien las inferiores, como el caso de Alianza, Sporting Cristal, Neigar, pero bueno, veo que por ahora no se tiene mucho en cuenta este perfil de jugador atleta inteligente que se requiere para el fútbol de élite. Y por último, esta idea de gestión administrativa, modelos de negocios, para que se puedan formular estrategias que lleguen a obtener resultados deportivos. Donde aquí entran en juego cuestiones como la infraestructura, la inversión en recursos humanos, como son analistas, preparadores físicos, técnicos, nutricionistas, kinesiólogos, áreas de marketing, de eSport, para diversificar los ingresos y que puedan llevar al club a lo más alto rendimiento. ¿Por qué decidí hacer este tipo de video? Y bueno, yo considero de que siempre toda crítica debe ir acompañada de una solución para que esta pueda tener sentido, que no sea simplemente exponer todo lo que nosotros ya sabemos, sino cómo lograr mejorarlo, cómo lograr superarlo. O bueno, al menos lo que yo pienso que podría ser. En mi opinión, Perú lo tiene todo para crecer. Estabilidad económica, inversiones, jugadores talentosos, de buen pie, una geografía que le permite al jugador adaptarse a diferentes ambientes, a diferentes lugares, el ojo puesto en el mercado de pases. Y es este salto de calidad, esta intención de profesionalizar el fútbol en algunos clubes, lo que me genera y me despierta estas grandes expectativas y este interés por el fútbol peruano. Pero bueno, espero que esto se dé de manera sostenida. Falta mucho camino por recorrer aún, pero bueno, yo creo que de acá a unos años la Liga 1 dará mucho de qué hablar y por qué no llegar a tener este reconocimiento y peso internacional en pocos años. Y esta ha sido mi opinión sobre la Liga 1, de las expectativas que tengo, por qué yo considero que puede llegar a ser interesante. Pero me encantaría saber tu opinión que me dejes aquí abajo en los comentarios si crees que se está llegando al fin del bajo nivel de los peruanos en el fútbol sudamericano. Y no te olvides de suscribirte al canal, dejarme tu manita arriba, porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau. Chau.